Bueno aquí estamos en un nuevo video y aquí hemos venido mi tía a darse un cambio de look Así es, para verme más de chula, de preciosa Pues sí, para todas esas personas que me admiran ahí Los admiradores Pues sí Los admiradores que tengo Es una broma Y usted Alicia, se va a arreglar también No, yo no Un chejazo quiere no ser No quiere poner chula de preciosa a la Alicia No quiere la Alicia ¿Y por qué? Y la Alicia No quiere que te salga un novio No quiere que te salga un novio No, aquí hemos venido a que Bueno, la clase los va a arreglar ahorita Los va a poner bien bonitas Porque la vez pasada no las voy a hacer para allá en Tacarasucía Me traicionó y es como familia No, yo te fui a buscar al CV y no estaba Yo creo que usted es un chejazo, le dejaron la ceja No, no Ay, como te va a cortar la ceja Ahí se habla Ajá Y es que la voy a quitar Y la Alicia quiere una raya en la ceja, dice No, a mí no me gusta No te gusta No te gusta Oiga, Claudia No, a mí no me gusta Sí Pero a mí no me gusta Es que hay quienes que le luces, hay quienes que no Y como decimos, lo gusta es para nada Ajá Para todo Sí Tú es opcional Ese es el detalle Miren, mi tía más chiquito se está dejando el pelo, miren No, ojalá el corte No, ojalá el corte No, ojalá el corte No, ojalá el explorador No, ojalá el explorador No, ojalá el corte No, ojalá el corte No, no me están quitando el pelo Ese corte No, es que el corte Porque no se la adora Sí Se la adora Esta Alicia es mala, mire tía Ajá Ella lo tiene largo Que va a poner para hacerlo Ajá Alisados, eh Divina la Alicia Sí, yo un alisado Si, ¿qué hará? Va, pues Alicia Los alisados quedan chivos Los puede hacer usted Sí ¿Y eso por cuánto? Como ahí depende el largo No, pero como ahí Yo no lo tengo muy largo Solo que me cortara Sí, porque yo Ajá, te cortaba Y entre menos Menos pelo Menos cisco Ah Ajá Ah, pues voy en la nuca Para que le salga menos ¿De unas cinco horas? Pues sí Ojalá que depende Como tenga No, yo no Yo voy a dejar el cortecito Porque no se me echa Sí, yo lo quiero en un alisado En un alisado permanente Sí, mira, chulo Porque cuando lo ando planchado No ve bien Porque todo Ajá Que el pelo liso bonito El culocho también Como ahí todo es opcional Ajá Ah, varía 30 Ahí todo es opcional Vaya El mío es quebrado Por eso es así Ay, a usted le quedará bien Porque no es mi culocho Ajá De uno le agarraba Ajá Ya se va a dar agua La placa Ya voy con un pastel Ajá La cola de la basada de agua Vaya Ajá ¿Qué te costó 30? Ajá Ajá Ya va Una cuela Ajá ¿Qué va a salir este? Quiero ver Ahí Aquí A ti Alicia Ajá Ajá Aquí leñado A la cuenta Ahí En 60 Le va a salir Ajá Vaya Mira Ahí a la cuenta Vaya Mira Vaya Mira A mí me ve más El cortecito Que a mí me gusta Que se me vea bien El cabello Se arregla Pues sí Hay que matar Nasta divina No Es que hay que arreglarse Porque aquí No se arregla Y luego Lo dejan por otra Pues sí No La cambia Tía Pues sí Como no la ven Qué chula de preciosa Por eso Así como yo No tengo Me dice un amigo Usted nunca Tiene que dejarse De arreglar No es cierto Usted siempre Tiene que arreglar Para que usted Se vea hermosa Así como tiene que andar Ajá Porque si uno No se arregla Lo que dice la gente Miren Esa mujer Se da la desgracia Igual que Le dice A la Iván Y es por el moñito Le dice Sí No A la Iván Están bichas A ver Si Con las colitas Que usted No me deja El moño Yo no Yo como yo Siempre Me arreglo Yo no No me doy A la desgracia Porque Si uno Se da A la desgracia Ay Dios Sí Pero Es liso Sí Es Es colocho Una vez Si me lo puse Me lo voy a colochar A la borsa Me lo arreglé Pero después Me lo voy a alisar A mí me lo quieren A colochar Pero no Colocho No me gusta A mí Es que es bonito Pero verlo En otra Aja Porque a mí De eso Que le mira El pelo Así bien Grande A mí Sí Me gusta Ver A otra Gente Pero en Mi pelo No A mí A mí Me gusta Verlo En otra A mí Me gusta Darlo Liso Yo ahora No más Así va Por lo menos Ahorita Que me lo pinto Solo así Nada Las meches Por lo menos Hoy las meches Ando Pero hoy Me las van a Retocar De nuevo Porque Tengo Ya Este Ya Que es Como para 6 meses 7 meses Ay Ya El color Se marchita Ya No Se ve Ya Bien El color Pagado Aja Vamos a encender Ahorita Vamos a encender Ahorita Vamos a encender Ahorita Vamos a encender Las luces Arbolito Arbolito De navidad Porque no se lo pinta De verde Pues tío Aja Queda bonito También A su lado Como rayos Como rayos Verdecito También A su lado Aja A su lado Sí Mire Pero verde A La parte De acá Claudia Verde En todo el pelo Igual que la señora Que está allá En Santana Así Se lo pinta De verde Solo de verde Se lo pinta Todo Sí Una vez me dice Los rayos Fijate Al vez los rayos Aja Los rayos Así Pero hoy En las mechas Al día Que se lo planche A mi tía No le quedó También Porque como Las puntas Las tenía Voltadas Para arriba Yo he visto Azul Pero de Teí Para Azul Esa Bonita Ajá De ahí Para arriba El negro Ajá Gente que yo quería Que me fui a hacer Las mechas Yo pedí Un cenizo Ajá Un cenizo Y no Mira pues No me pusieron El cenizo Que yo quería No Ajá Y entonces Yo quería Un cenizo Porque sí Siempre he querido Andar un cenizo Y no Y no Y no me lo pusieron Cuando vine aquí Me voy viendo Que acabé Y me dijo la mujer Que cuando llegara aquí Mentira Que me iba a cambiar Ajá Que me iba a cambiar Ajá Porque me dijo No mejor Que me iba a cambiar De color Sí Porque me iba a cambiar El color Ya le había puesto ¿Ves? ¿Cómo le va a cambiar? Ajá Entonces yo le dije Porque cuando me la pide Le dije No Pero este no es el cenizo Que yo pedí Le dije No Me dijo Pero ya cuando Se lo vaya lavando Le va a ir cambiando Me dijo Como ya le había apagado Ajá Ahí no me cambió Nunca ¿No? ¿Qué más? Entonces Para que volvieras a ir Ajá Pero ahorita Yo no voy a ir Mi tía Para el cenizo Las mechitas Se tienen que quedar Casi blanca Ajá Que así es Yo así lo he visto Por lo menos Tiene que descolorarlo Y si Para colorado Pero no lo hicieron Ajá Que yo sí Ya me lo descoloraron Y no te estoy diciendo Fíjate que cuando Me fui a hacer los rayos Me los quité Porque decían Que no me lucían Los rayos No pero ese color Si te luce Basta la luce Fíjate que andaba Los rayos Y me dijeron Que no me lucía Que no me quitan ¿Cuánto? ¿Qué color te los había hecho? Así Así rubios Ah Y vas a caer Que dijeron Que no me lucían Dijeron Y sabes que Me fui a poner un color Yo quería un color chocolate Ah sí La vez pasada Creo que te lo hubo Y vas a caer Que no era color chocolate No que me pusieron Uno negro Negro Ajá Oscuro Ah cuando lo andaba Negro 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 Sí te lo hicieron Sí me lo hizo Fíjate Y el parejo Que me lo hizo Un hombre Ajá Y ellos Hay hombres Que hacen Ajá Y me dijo Si ese color Te queda bonito Me dijo Y me dijo Y me dijo Cuando viene Ay yo No Este es negro Y yo me quería Porque le dije No Yo no quería Un color negro Le dije Porque si para pintarme Negro No me lo pintaran O para un cenizo O sea Se meten dos decoloraciones Porque en una no queda Es mentira Y eso es lo que pasa O sea yo si alguien Me va a decir Yo le explico Por menos Tiene que ser Dos decoloraciones Y le veo Si el cabello Le va a resistir También Porque a veces Tu cabello No resiste Pero el tuyo Si te resistía Pues si pero Para haberte quedado Se tiene raro Como me lo dejaron Pues si pero Ejo paja Por cambiarlo Si Está bueno Por traicionar La traición La paga Está bueno Claudio Uñas no pone Usted Si Y ya como Las pones A 10 A 10 No me pongo Si a los pies Pero en los pies Ay en los pies No me pongo Yo un trompezón Y me arranco Hasta las mías No ¿Por qué no te las dejas Mujer? Yo me las he puesto Porque en los pies En los pies En los pies Me las he puesto A mi me gusta Andarlas más En las manos Yo me quiero poner Aquí en las manos Me las quiero poner Fija que de primero Yo no las podía usar En las manos No podía Ay yo no puedo Y el día De los 15 años Me las dejé Dos semanas Me duraron a mi Pero no Fija que yo Ya me acostumbré A andarlas así Porque ya puedo Hacer cosas Porque primero No podía agarrar Nada Yo las de las manos Yo me las dejo cortas Pero yo no le hago Yo siento que Armonía De quitarme Yo como yo me las dejo Crecer Pero me quiero poner Unas postizas Ahorita Esta es Me da bien Divina Ella Pues si Y sea del estilo Que sea lo mismo Si Está oyendo La pasa Que voy a venir Yo a ponerme Van a ir Hasta cara sucia No Yo aquel día La Claudia La vine a buscar Para Por menos Hoy para la navidad Yo me quería arreglar Y fui a cara sucia Estaba lleno Vine aquí Y no estabas Ya aquí estuve Todos los días Pero yo te vine a buscar Y no te llegué ¿Qué día viniste? Yo vine a buscarte Un día jueves Yo te voy a ir Cerrado Estaba aquí Y yo le dije A la Claudia A la Juana Y le mandé un mensaje Pero como yo El número tuyo No lo tengo Ya No El número tuyo No lo tengo Mira Vamos a perder más Sí Yo el número De color de la Juana Y le pregunté Y yo dije Fíjate Que a James Estaba en la casa Y te estuvo marcando Y no le contestaste Dijo Bueno Nos vemos en otro video Saluditos y bendiciones Y ya está Y ya está De cuánto La data